hola a todos qué tal estáis hoy os voy a traer un tutorial tutorial porque siempre os enseño cositas y la verdad es que nunca os hago tutoriales o casi nunca y hoy os voy a hacer el tutorial hemos hecho una colaboración con la tienda cat love y nos han mandado estos troqueles chulísimos de flores y quería enseñaros cómo he hecho el proyecto que veréis en el otro vídeo en el vídeo de cat love y yo creo que está chulo y entonces quiero compartirlo con vosotros seguro que a vosotros os va a quedar muy bien también y podéis hacerlo a vuestro estilo yo lo he hecho a mi estilo cada uno a su estilo pero por lo menos para ver la técnica he utilizado estos troqueles de cat love también he utilizado este washi este washi de también de una colaboración que veréis más adelante de la página sol ni fan de aliexpress que es una pasada de bonito mira qué bonito es es súper chulo y también lo usado y os enseño lo que he hecho que aparece mirad qué cosa más bonita mirad qué chulada a las flores las hojas las he hecho con un troquel que me compré hace un montón de tiempo el enlace ya no va lo siento que es este este también lo usado para hacer las hojitas veis las hojitas con lo que las he metido por ahí en medio y bueno este aquí están las flores fijaos qué bonitas esta es una forma chiquitita está en vez de tener los cinco tiene cuatro no esta es la que tiene cuatro y esto tiene tres y las demás tienen cinco y así ha quedado así que espero que veáis el tutorial y que os guste mucho y que lo entendáis todo besitos y os dejo con el tuto dios hola a todos bueno aquí estoy con el tutorial hoy os voy a hacer un tutorial con estas flores porque siempre os enseño los proyectos terminados y nunca os enseño como los hemos como los hemos hecho así que digo hoy se lo voy a enseñar porque me gusta mucho como ha quedado y os voy a enseñar cómo hacer unas flores en tres dimensiones con este troquel chulísimo así que vamos a empezar ya lo he troquelado lo voy a hacer en goma eva veis las he troquelado están aquí las cinco además esto lo he troquelado el tirón yo tengo la big son normal y me cabe perfectamente y del tirón sin separarlo las he troquelado las cinco vienen cinco y entonces esto es lo que vamos a hacer ahora es pintar un poquito los bordecitos de cualquier catálogo de estos que tengo de las tiendas y me lo pongo aquí debajo para no manchar toda la mesa ahora voy a coger un rotulador sharpie que es de estos permanentes porque sobre todo para la goma eva no vale cualquier rotulador porque se corre y entonces éste al ser permanente me gusta pero vamos le podéis dar con tempera le podéis dar con las pinturas que tengáis en casa las que os valgan y con esto mismo que nos ha sobrado pues yo cojo cojo un cacho y mirad lo que voy a hacer voy a empezar con la más grande para que se vea entonces lo que hago es que le pinta el borde así una línea al borde y luego hago así y no sé si os fijáis pero se quedan como unas rayitas y ya no queda tan tan homogéneo el color de de la goma eva de la goma eva es un toque un poco sutil que se le da podéis si queréis podéis coger un rotulador yo que sé este naranja la goma eva podéis coger un rotulador rojo uno verde uno pero yo lo voy a hacer así lo voy a hacer con el rotulador naranja veis y lo que hace realmente es que como que enguarrea un poquito el pétalo me lo guardé un poquito y quita la marca estatal y lo hago uno a uno porque si no se seca la pintura y ya es más difícil que una vez que esté seca pues ya cuesta más se queda más maturito fijas cómo queda veis se queda así como mirar la diferencia una parte de atrás o con otras es un toque un poco sutil pero luego se nota yo creo que se nota a mí es que me encanta me encanta ponerle detallitos a las cosas no me gusta hacerlo así a la venga ya terminamos es verdad que tardo más rato pero si quieres que algo que te salga bien y que salga bonito y sentirte orgullosa de ello tienes que dedicarle un poquito de tiempo de todas formas si es algo que te gusta como me gusta a mí pues ese poquito de tiempo es un tiempo que está disfrutando onda que no estoy yo filosófica hoy es mare megua bueno seguimos voy a hacer esta y luego las otras las voy a hacer fuera de cámara porque si no me salen los tutoriales super mega largos que no hay quien se traje y aquí está el último pétalo vale lo he hecho por delante y por detrás porque se van a ver las dos partes esto lo hago con los cinco miras tengo aquí una que ya lo he hecho en azul veis quizás uy este se me se me rompió estrés de pegar no me acordaba lo tengo que pegar pegar con silicona porque se me rompió al hacer así y como luego no se va a notar pues lo pego y voy a hacerlo con esto con la pistola perdonad chicos y chicas por meter aquí todo el brazo ya está y ahora mientras se calienta la pistola para ponerla la el mantelito voy a ir haciendo los otros para que veáis que aunque se rompa todo tiene solución así que vamos ahí tengo estas de momento y está cojo la plancha que la tengo aquí a ver que no me queme la plancha de la ropa yo me compré está en el líder que me costó 10 euros y la uso para las manualidades para la goma eva y ahora que hacemos lo pongo aquí y entonces esto veis va cogiendo volumen lo caliento caliente la goma eva con cuidado y ahora hago así y calorcito y las pachurro veis y le dais nada unos segunditos y mirad como queda cojo otra con cuidado que como hace tanto calor pues el calor de la plancha todavía da más calor meto el dedo y espachurro veis así le doy como formita y esto una vez que lo suelto pues se queda así cojo la otra y hago lo mismo meto el dedito y espachurro para que tenga la forma esta por eso meto el dedito y espachurro solo los pétalos de arriba y ahora la pequeñita y se queda así la formita y aprieto los pétalos y ahora me queda la grande que le voy a poner silicona como lo va a quedar así como es para churra y yo pues no se va a notar la verdad vale y ahora lo pongo meto el dedo y espachurro espachurro arrugo doblo como se diga de acuerdo vamos a hacer la naranja ya que la tenemos luego haremos el resto de pétalos si queréis la flor más pequeña pues podéis usar solo tres tamaños por ejemplo el pequeño el media estos tres dependiendo del tamaño que queráis de flor pues usáis más pétalos o menos pétalos eso ya queda a vuestra elección voy a apartar un poquito la plancha le doy la vuelta vale y mirad está ahora este grande lo ponemos de manera que se que no quede así pétalo con pétalo sino cruzado pongo este aquí luego iría este tamaño que va aquí luego va este tamaño así y luego el chiquitito y esto se pega y mirad qué rosa más preciosa mirad qué preciosidad mirad aquí tengo otras que todavía no he pegado mirad esta rosa tengo esta tengo esta que se me ha saltado y tengo esta mirad qué cosas más bonitas pues voy a pegarlas y os voy a decir bueno no antes de irme yo voy a coger y dirás qué vas a hacer con estas flores María que ya he visto que son muy fáciles pero qué hago con esto porque bueno es un poco voluminosa ya os digo si queréis podéis hacer por ejemplo de tres mirad de tres o de dos mirad para un proyectito chiquitito mirad qué graciosa esto serían con los dos pequeños con este y con este que queréis más grande pues tres que queréis otro más pues otro más que la queréis grande del todo pues ya le metemos todo de acuerdo y qué voy a hacer con estas flores pues voy a decorar un bote de cristal vale entonces lo que voy a hacer es decorar la tapa esto luego lo decoraré pero lo que yo decoro voy a decorar la tapa he cogido una bola de por spam del número 7 el número 7 la verdad que tiene que haberlo por rediretto y coger voy a hacerlo con vosotros venga voy a coger un trocito de goma eva aquí tengo ups no te vayas perdón chicos y chicas vale voy a coger un trocito de goma eva tiene que ser para calcular cuánto tiene que ser tiene que ser un poquito más grande yo creo que con este no porque sabéis qué pasa que si lo hacéis muy pequeño luego esto se queda todo doblado y a mí no me gusta así que voy a cogerlo aquí y que me sobre me acuerdo que se abre un buen cachito por cada lado traigo otra vez la plancha aquí la tengo venga veis más o menos a ver mide 13 por 11 esta bola es de 7 de 7 centímetros o 70 milímetros dependiendo de lo vea mira lo voy a poner aquí entonces cojo la goma eva esto también sirve para hacer las cabezas de las rocuchas y se hace así se calienta la goma eva como es muy largo yo hago así caliento este pico y ahora caliento este vale lo doblo lo voy doblando hasta que veas que está como súper maleable y entonces cojo esto y hago así hay que se cae bueno no pasa nada lo caliento un poquito más es que quiero que lo veáis y ahora hago así y tiro tiro hacia abajo voy a apartar la plancha vale y voy tirando hacia abajo con cuidadito de no partirlo pero tiro, tiro, tiro y ya tengo la bolita forrada y ahora lo que hago primero le voy a quitar esta parte y os voy a enseñar un truco para poder aprovechar esta goma eva mirad traemos otra vez la plancha y lo que hago mirad por ejemplo a ver las tijeritas hago así este lo pongo aquí de acuerdo lo vuelvo a calentar y ahora lo suelto y lo estiro y fijaros ya podéis usar esta goma eva veis hago así si queréis hacer una hojita si queréis hacer cualquier cosa lo calientas y lo estiro y esta goma eva se puede aprovechar de acuerdo mirad aquí tengo de ahí el otro día de la otra perfectamente vale seguimos con esto ahora que hacemos con esto pues lo que vamos a hacer es cogemos la pistola de silicona y vamos a echar silicona por el borde y ahí y lo pegamos que me había quedado ahí un hilito no sé si lo he dicho otras veces pero realmente lo que quemas cuando estás trabajando con la pistola de silicona nunca te quemas con la pistola nunca te quemas con la silicona que sale súper ardiendo es con lo que hay que tener cuidado con la silicona que sale súper caliente y voy apretando intentando que no se me formen arrugas ya os digo esta es la misma manera con la que se hace para forrar las fofuchas tengo que hacer un fofulápice un fofulápice que me habéis dicho me habéis pedido en comentarios y veréis que fácil es la única complicación que tiene un poco es esto la parte de la cabeza bueno una vez que ya está pegado lo que hacemos es por el bordecito vamos a ir quitándole lo que nos sobra y ya tenemos nuestra base para las flores ahora esto lo pegaría aquí ay mi florecita chiquitita que se me ha quedado ahí esto lo pegaríamos aquí esto a lo mejor no sé si pintarlo o no porque luego lo quiero poner tengo este que lo compré a Boni a Boni Su del canal Boni Su Fernández que es de la acción entonces había pensado yo creo que con este me pega más como un poco de continuidad poner así alrededor o sea lo pego aquí entonces si lo pongo pues tampoco habría que pintarlo en plan así voy a poner alrededor bueno lo veré yo creo que no que no lo voy a pintar lo voy a pegar directamente y luego lo forro o con ese hilo o si veo que es muy finito le pongo uno más gordito de rafia o algo le pongo bien de silicona y lo pego de manera que quede centradito y ya está pegado ya está pegado o sea genial luego ya os digo forraré esto y ahora lo que vamos a hacer es pegar las flores voy a pegar por ejemplo esta empiezo por la más grande le pongo aquí un pegotito de silicona y voy con esto ya os digo enfrento los pétalos los pongo en medio veis y centro esto que esté centradito vale ahora vamos a por el siguiente pongo silicona y coloco ahí los pétalos uno contra otro veis este lo hice ayer y no no ha perdido la forma esta es el goma eva la goma eva y la silicona son súper amigas se pega vamos en un segundo y por siempre jamás a menos que le dé mucho calor la otra vez le hice yo a mi hermana un zapato de goma eva y lo tenía colgado en el coche y me viene un día y me dice María mira el zapato se me ha deshecho y era del calor del calor la goma eva pues claro se puso así y se despegó la silicona y se despegó todo que tal que os parece vamos a hacer otra y lo dejamos y me pongo yo a terminarla fuera de cámara y ya está este por aquí ahora va este la verdad es que me gusta mucho como quedan porque no sé me parecen más naturales que tan tan rectitas que también quedan bonitas a veces una flor así con una forma más regular pero bueno y me ha dado por ahí me ha dado por hacer estas flores mira que chulada y esto no es foamirán porque mi amiga la mamá de Ana hizo una flores de foamirán que foamirán es goma eva finita esta creo que es de 2 milímetros y el foamirán es de 1 yo creo que esa es la diferencia básica y entonces la mamá de Ana hizo unas chulísimas la verdad si queréis verlas tenéis que ir además creo que eran más grandes que estas tenéis que ir a ver su canal y las hizo chulísimas perdón pero claro es que el foamirán no lo puedes encontrar en cualquier sitio esto sí en cualquier papelería en cualquier bazar encuentra goma eva y por eso yo quería hacerla de goma eva a la mamá de Ana la que le retó fue Reme jeje de memeditos y sus cositas de crack fue la que le dijo que quería hacer que quería aprender a hacer gomas de o sea flores de foamirán así que Reme si estás viendo mira también flores de goma eva y bueno chicos me voy a quedar voy a seguir pegando esto voy a hacer la flor naranja y ahora vuelvo vale chicos y chicas besitos bueno ya estoy aquí otra vez ya he pegado las flores estas las he pegado y las he despegado porque no sé si van a ser muy grandes para el bote tengo estas cuatro y estas las he hecho así y ya veis y eso las pego y si no no he cogido tengo este troquel que es muy chulo y perdón y lo que he hecho ha sido troquelarlo en goma eva verde y quitarle las flores veis todo esto son hojas y este y este son flores pues las he cortado lo he hecho fuera de cámara porque es bastante trabajoso veis no sé dónde va este este va aquí entonces yo le he ido quitando las flores y he guardado el resto entonces estas las voy a usar para poner aquí en medio entre las flores veis voy colocando y las pongo por en medio estaba mirando es que no sé si si las voy a poner así bueno he forrado esto al final con el hilo ese que os he enseñado antes de lácteos solo ha sido poner silicona e ir pegando pegaba un trozo ponía silicona otro trozo y así dando vuelta 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 hasta que veis ya se ha quedado y ahora pues eso lo que me voy a quedar haciendo es os voy a enseñar vale lo que hago es le pongo silicona aquí en el culete de la flor un pegotito y lo pego esta la voy a pegar aquí arriba y ahora lo que tengo que ir mirando a ver que quede centradito es para pegar el resto a ver como lo hago voy a ir pegando y luego no se si pegando y luego meterle las las hojas o veis una cosa así había pensado así y luego las pequeñitas aquí en medio para que no sean tan grandotas pero no se si poner más poner menos pero eso si os fijáis solo es ponerle goma eva perdón silicona y poner y luego coger las hospitalistas que os he enseñado y ir colocando veis y pegándolas con silicona las pondré así las iré intercalando veis y yo creo que va a quedar gracioso entonces ya pues esto es un poquito imaginación como el vídeo se está haciendo súper largo pues ya me voy a quedar yo aquí pegando de acuerdo dándole a la cabeza a ver dónde pongo la hoja a ver dónde pongo la flor aquí tengo más hojas de otro color los tonos de verde y ya luego os enseño mirad qué gracioso está quedando y luego otra cosa que voy a hacer es ponerle algo aquí yo creo que le voy a poner un encajito le voy a poner algo porque con el decoupage todavía no me atrevo pero algo así que le quiero poner así que me quedo aquí pegando las flores y pegando las hojitas y luego os enseño ya el resultado final cómo ha quedado ¿vale? hasta ahora bueno ya estoy aquí ya he pegado las flores al final a esta le he puesto una más esta tiene cuatro acordaros esta tiene cinco esta tiene cuatro y esta tiene tres y le he metido por ahí ¿veis? las hojitas de dos colores de goma eva y así me ha quedado el bote a mí me gusta ¿qué os parece a vosotros? ¿a quedan graciosas o no? y ahora voy a forrar esto lo voy a forrar súper rápido tengo este washi que mirad que grande es en la tienda a ver, espera os voy a decir cuánto mide 9 centímetros casi 10 casi 10 centímetros y es de una colaboración que vamos a hacer con la tienda Solnifan y ya os lo enseñaré y me gusta para pegárselo aquí la verdad lo voy a intentar poner todo lo recto lo más recto posible tiene ahí una raya ¿veis que la botella tiene una raya? pues voy a intentar hacer coincidir esta raya con la del papel y fijaos se pega genial a ver ahora viene la parte más difícil que coincida y voy a cortar por aquí la verdad es que este washi es una preciosidad yo cuando lo vi me encantó me súper encantó y ahora me ha parecido genial para usarlo aquí la verdad a ver que me coincida yo creo que voy a poner este por encima quiero que se me doble es que claro al no ser al ser redondo mirad que cosa más bonita no me digáis que no es una monería y no sé si poner algo por arriba y por abajo esto lo que voy a hacer sabéis que es para que no se note tanto le voy a cortar aquí un pelín y aquí otro pelín porque no va a ser fácil que me coincida ya está perfecto ahora sí y estaba pensando ponerle algo arriba y abajo pero no sé quizá tengo esta cinta de este pack que compré de J.I. ¿os acordáis? que os lo enseñé en un hall de compras entonces de ponerlo aquí arriba y aquí abajo yo creo que sí y así también quitamos un poquito la juntera vamos a pegarlo con silicona voy a ir poniendo la cinta mejor hilitos fuera y yo creo que lo voy a pegar me va a quedar bien me encanta este washi en serie os dejaré por si os interesa tanto el troquel como el washi os dejo los links en la caja de descripción perdón en la caja de descripción por si os interesan ¿vale? porque este supongo que cuando enseñe el vídeo este todavía no lo habré enseñado la colaboración perdón entonces si os interesa lo voy a cortar por aquí y pegamos bien mira que bonito me da un toque chuli ¿verdad? y así no se abre pues voy con esto y ya podemos considerar finalizado el tutorial os quería comentar también porque el otro día estaba cortándome antes mientras pegaba las flores que el otro día mi amiga Miss Helen del canal Miss Helen Noelia hizo también un tutorial con unas flores preciosas y además sin troquel ni nada o sea con restos de papeles de de papeles de papel flores de papel y son así digo pues son un poco parecidas porque también ella las arrugaba pero con otra técnica así que si os interesa hacer flores de papel parecidas a esta y sin troquel pues ir a su canal y veis su tutorial veréis que chulo está y ya ya casi que me callo y terminamos me encanta como ha quedado la verdad yo creo que se lo voy a regalar a mi mami que a ella le encantan las flores y se lo voy a regalar yo creo que sí porque es una monería me encanta como ha quedado así que bueno pues espero que os haya gustado también a vosotros que hayáis disfrutado con este tutorial que lo pongáis en práctica si lo ponéis en práctica podéis mandarme al instagram mandarnos fotos nos etiquetáis y hasta pronto suscribiros darle a me gusta lo de siempre si queréis si os apetece muchos besitos cuidaos y hasta pronto adiós gracias gracias Gracias.